Hoy vamos a estar hablando de cámaras, PowerShop de Canon, aquí está, esta es la camarita que yo he tenido por mucho tiempo, ok, y yo soy un gran fanático de las cámaras Canon, yo nunca, realmente nunca he tenido una cámara Nikon, una Nikon, nunca la he tenido en mis manos, es decir, sí la he probado, pero nunca la he tenido mía para usarla, así que no, no estoy haciendo una comparación, yo sencillamente siempre he tenido cámaras Canon y es la que uso, esta que estoy grabando aquí es la Canon 80D, si se están preguntando qué cámara usan muchos blogueros, los blogueros famosos como Casey Nistan y muchos otros, pues ellos usan esa cámara, la Canon 80D, que es una Canon, es una cámara DSLR, se le pueden cambiar por supuesto los lentes, es una cámara fantástica, pero lo mejor que tiene y por eso la eligen muchos blogueros, es porque tiene el sistema de reconocimiento de cara y va a estar enfocando automáticamente muy rápido, buenísima cámara, mira, así que, por eso hoy quiero hablar de la cámara Canon, no voy a, vamos a estar hablando después en otro video sobre la 80D, pero hoy quiero hablar sobre algo específico, sobre esta nueva Canon de PowerShot, que tenía una versión anterior que era la G7X, ok, pues Canon ha sacado el nuevo, su nueva cámara, que es la Canon PowerShot G7X, pero esta es la Mark II, número 2, Mark II, aquí está, ok, es una cámara, buenísima, y que muchísimos blogueros la están comprando, hay blogueros que les gusta utilizar, como dije anteriormente, Casey Nistan, les gusta utilizar este tipo de cámara DSLR, en mi opinión particular, a mí no me gusta andar con ese tipo de cámara, porque voy a necesitar entonces un trípode, como el que usa él, y un micrófono estéreo, externo, como el que usa él, y eso va a ser un equipo demasiado grande, no les puedo poner la cámara ahora, después vamos a estar hablando sobre esa cámara, la Canon 80D, que la tengo aquí en el paquete, ok, vamos a estar hablando sobre la PowerShot G7X Mark II, pero este es generalmente lo que usa Casey Nistan con la Canon, con la DSLR, la Canon 80D, él usa un trípode como este, un Joby, ok, como este, que es bastante grande, y no es que sea pesado, pero es grande, es muy grande, y el micrófono que tiene sobre la cámara es uno de Rode, como este micrófono que está aquí. De todo esto vamos a estar hablando después, en videos posteriores, pero ahora quiero hablar sobre la, específicamente sobre la Canon PowerShot G7X Mark II. Ok, una cámara que está siendo ahora mismo comprada por muchísima gente, muchísima gente que le gusta hacer vlogs, le gusta hacer videos para YouTube, esta es la cámara que están utilizando, ¿por qué? Bueno, como decía anteriormente, las cámaras DSLR son bastante grandes, bien pesadas, y a mí no solamente me gusta hacer los reviews y que ustedes puedan ver todos los reviews que voy a estar haciendo en exteriores, pero me gusta también disfrutar del paseo, y con esa cámara, con una DSLR de ese tamaño, con ese lente, con un trípode de ese tamaño, con un micrófono encima, es demasiado equipo, muy pesado, y no voy a estar disfrutando del paseo. Esa camarita, esta, ya vamos a estar abriéndola ahora, la puedo poner en mi bolsillo, la puedo poner en algo como esto, ok, con una bolsa como esta, donde puedo poner las baterías, donde puedo poner la cámara, donde puedo poner el cargador, puedo poner mi teléfono, puedo poner todas las cosas, mis llaves, mi cartera, todo lo puedo poner acá, y miren qué chiquitico, y esto ponerlo en mi cinto, y voy a estar teniendo una calidad de video súper profesional, igual que la que la tiene la DSLR, y puedo hacer cualquier tipo de review, y a la misma vez disfrutar del paseo, y no tener que estar con esos equipos tan grandes. Bueno, no les puedo hacer el open box, con la vista desde arriba, porque estoy cargando las baterías ahora mismo, porque esta cámara, yo la adquirí, para no solamente hacer los reviews, y los videos que voy a estar haciendo afuera, sino que también la compré para que sea mi cámara número 2, aquí en el estudio, y poder hacer las tomas desde arriba, de los open box, aquí la tengo, mirenla aquí. Esta es la cámara G7X Mark II, esta es la camarita, vamos a volverla a subir, ok, y la voy a quitar de aquí, en lo que se carga la batería, para podérselas enseñar a ustedes, y la puedan ver. Miren el tamaño de esta camarita. Miren el tamaño que tiene esa camarita, la puedo poner encima de mi mano, y miren que tamaño tiene esa camarita. Es súper pequeña, pero a la misma vez, es una cámara súper profesional. El precio ahora mismo en el mercado, está sobre los 700 dólares, pero es una cámara que, si a usted le gusta hacer blogging, si le gusta hacer videos para YouTube, si le gusta hacer un blog, o videos para su website, o para Facebook, o videos personales, y a la misma vez, tener un equipo que va a tener buenas fotos, y buena calidad de video, esta es una cámara que yo recomiendo, pero al 300%. 100%. Miren el tamañito de esta cámara. Una de las cosas que les está gustando a los blogueros, esta cámara, es que te da la posibilidad de flip up el screen, y tú poder entonces grabarte, mirando el screen, y viendo lo que estás grabando. Tiene esa posibilidad, así que de poder subir y bajar el screen, aquí la vemos por atrás, miren la pantalla tan grande que tiene, es un touch screen, puedes hacer todas tus opciones tocando la pantalla, y realmente es bien sencilla. Tiene todas las opciones que cualquier cámara profesional pudiera tener, la puedes usar en modo manual, o la puedes usar en modo automático. Yo generalmente cuando estoy afuera, pues no uso el modo manual, porque el modo manual, tienes que trabajar con el ISO, tienes que trabajar con el shutter speed, tienes que trabajar con todas estas cosas que te hacen tomar tiempo, y esta cámara en modo manual, es espectacular. Cuando tienes una buena iluminación, esta cámara es espectacular. Pero aún más, cuando no tienes buena iluminación, esta cámara es excelente, porque es buenísima, tiene un foco de 2.8, es decir, que eso viene siendo un trabajo perfecto en lo que se llama low light, en bajas condiciones de luz, va a tener una iluminación buenísima. Después yo voy a estar haciendo un video con ella, caminando por algunos lugares de la casa, donde esté oscuro, para que puedan ver la calidad que tiene esta cámara. Es asombrosa. Por aquí esta camarita, por abajo, bueno, tiene la conexión para la batería, y la tarjeta de memoria, y por supuesto el pin para poderla conectar al tripod. Una de las cosas que le gusta mucho de esta cámara, es que tiene la posibilidad de conectarse con wifi, y esto va a permitir que cuando tengas las fotos y los videos, te puedes conectar a tu teléfono o a tu computadora, y bajar rápido la información, bajar los videos, las fotos, y poderlas compartir con bastante rapidez. No tienes que llegar a la casa, quitar la memoria, te puedes conectar a través del wifi. El flash que tiene esta camarita es bastante bueno. Aquí está. Y una de las opciones que tiene es que, si no quieres usar el flash directamente hacia la cara, cuando vayas a tirar la foto, lo aguantas por aquí, y lo levantas hacia arriba, para que el flash, pues, salga hacia arriba, y no directamente hacia la persona donde quiera tirar la foto. Lo levantas aquí, tiras la foto, y el flash no sale directamente hacia la cara de las personas. Una vez que terminaste de tirar la foto, sencillamente lo guardas así, y está listo. El micrófono de la cámara está en la parte de arriba, y es algo que le han criticado muchísimo a Canon en esta cámara, porque tiene el micrófono en la parte posterior y no en la parte delantera de la cámara. Esto ha sido algo de controversia con muchos blogueros, porque dicen que cuando van a hacer una grabación, pues el audio no tiene el micrófono delante y la voz puede sonar bien. Pero eso es un error, porque cuando tú vas a grabar de frente, y levantas el screen, ese screen va a hacer que tu voz dé en el screen y no se vaya por encima. Y los sonidos ambientales, pues, no van a estar chocando ni el viento tampoco. Tu voz va a estar chocando contra el screen y vas a tener una buena calidad de audio. No sé si dije anteriormente que esta cámara, la PowerShot G7X Mark II, la voy a estar utilizando para hacer blogging y para hacer los videos cuando estoy fuera. Pero aquí, en el pequeñito estudio que tengo, la voy a utilizar como segunda cámara. Es decir, aquí tengo mi Canon 80D, pero cuando voy a hacer un open box, cuando voy a hacer alguna revisión y quiero que ustedes lo vean con mejor precisión, pues esa es la cámara que voy a estar utilizando. Ya la monté encima de la mesa y es la imagen que van a estar viendo ahora. Aquí está la imagen. Esta es la Canon PowerShot G7X Mark II y es la que voy a estar utilizando aquí para hacer los open box desde arriba para que se puedan ver bien los open box. Vamos a simular este open box para que ustedes puedan ver la caja donde viene esta cámara. En este sobrecito aquí es donde viene la cámara. Este es el video, este es el manual que yo comentaba con ustedes al principio o que comenté en algún otro video que cuando compré esta cámara no la compré en una de las tiendas que yo usualmente compro aquí en los Estados Unidos que es VIH, que es una tienda muy famosa y que yo recomiendo. Esta cámara la compré en eBay y por supuesto esta cámara parece que viene lo que se llama, lo que se conoce como el Great Market o el Black Market. Estas son cámaras que hacen y hacen los release para venderse en Europa, por ejemplo en Australia, cuando todavía no están disponibles aquí en los Estados Unidos, entran estas cámaras a los Estados Unidos y las venden en eBay. El manual es completamente diferente al manual de la cámara que venden aquí en los Estados Unidos. Aquí esta cajita aquí es donde viene la cámara con este sobrecito. Ahí es donde viene la camarita. Y no vienen muchas cosas más más que el cargador de la cámara y este cordel para ponérselo y colgársela del brazo, de la mano donde ustedes la quieran llevar. Así que ustedes pueden estar viendo la calidad de la imagen ahora mismo a través de la cámara, la PowerShot, la nueva PowerShot GX7 Mark II. Como dije anteriormente, esta cámara la voy a estar utilizando aquí en el estudio como mi segunda cámara y aquí en el estudio sí la voy a estar utilizando manualmente, en modo manual. ¿Ok? Para yo poder tener control sobre el shadow speed, el ISO y todas las cosas que se hacen en la cámara, todo el setup que se hace en la cámara pues para tener una imagen más profesional, una imagen mejor y que esté calibrada con la imagen de la cámara también de la Canon 80D. Así que, pero bueno, cuando esté trabajando fuera la voy a estar utilizando completamente en modo automático y les repito que funciona de maravilla. Vean otros vídeos míos que voy a estar posteando en exteriores con esta cámara porque todos van a ser con esta cámara y ustedes van a poder ver la calidad que tiene esta cámara. Esta cámara es una camarita profesional para hacer blogging, para hacer cualquier tipo de vídeo que ustedes quieran hacer. Es bien pequeña, bien portable, se puede poner en un bolsillo. Si ustedes van a algún evento donde no tienen permiso para entrar con cámaras grandes para poder filmar el evento en algún museo o en algún lugar donde no te permitan entrar con cámaras grandes, esta es una opción. Es buenísima en baja luz, en low light, es buenísima y tiene una calidad súper súper profesional. Tiene conexión de Wi-Fi, tiene el 1.8, 2.8 de foco, por eso decía que es buenísima en low light. Tiene un lente de 24 milímetros a 4.2 x a 20.1 megapíxeles. Así que si quieren ustedes tener un review completo sobre esta cámara, hay muchos vídeos que están en YouTube que te van a dar un review exacto de cada especificación y cada cosa que se pueden hacer con esta cámara en los modos manuales, en los modos automáticos, pero yo realmente la recomiendo. Si usted quiere hacer vídeos para YouTube, para su blog, para su página de internet, para tener una cámara como segunda opción, como un backup, si está en alguna situación que está grabando con su cámara profesional y se rompe, esta es la cámara perfecta. Es buenísima cámara, la recomiendo, la Canon PowerShot G7X Mark II. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!